Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñaré a conseguir este sombrero top hat gratis en Roblox, ingresa a este juego que te dejaré en la descripción y comentario fijado, cuando hayas entrado, para conseguirlo, deberemos romper 100 drops, para romper drops, vamos al subterráneo, y si no hay drops en el mapa, deberás esperar el contador que estará arriba en la pantalla, si hay drops en el mapa, equipate el cuchillo para romperlos, y cuando rompas 100 drops, podrás reclamar el límite, cuenta con 25.000 copias, así que tiene muchas chances para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!